Juan Francisco Tamez Saenz, alias Metro 103, Comandante 103 o Comandante Panochitas, presunto mando del cártel del Golfo, fue detenido la noche del jueves en Edimburg, Texas, a 19 kilómetros al norte de la frontera con México. Según las autoridades, Tamez Saenz lideraba el cártel del Golfo tras la captura en los últimos meses de Juan Manuel Rodríguez García, Juan Perros y de Mario Pelono X20 Ramírez. De acuerdo con el diario de Monitor de McAllen, que cita fuentes policíacas, el sujeto llevaba meses viviendo en Texas, a donde huyó tras la disputa que enfrentan facciones de la organización criminal en el corredor de Reynosa y la zona ribereña. Tamez Saenz es considerado uno de los 12 líderes del narco buscados en Tamaulipas por fuerzas federales. La captura se realizó la noche del jueves durante una redada hecha por agentes de la DEA en el área donde el capo se escondía. Los agentes federales lo arrestaron por los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Tamez fue comandante regional del cártel del Golfo en el condado Star, Estados Unidos. En meses recientes se movió a Reynosa y áreas colindantes para evitar su captura. Además, estaba a cargo de la denominada frontera chica con gran influencia en Reynosa, donde lidera el comandante Paquito. El comandante 103 huyó a Texas para eludir a las autoridades mexicanas, pues era uno de los 12 líderes del narco más buscados por fuerzas federales en Tamaulipas.